Vamos a hablar de lo que le ocurrió al cantante de Cumbias, Pepo. Lo tuvimos aquí en primicia el incidente, el accidente que ocurrió el día sábado en horas de la madrugada en la ciudad, en los alrededores de la ciudad de Dolores. Bueno, en las últimas horas y por orden de Cristian Gasquet, a cargo del juzgado de garantía de Dolores, el cantante de Cumbias, Rubén Darío, el Pepo Castiñeiras, pasó de estar aprendido a quedar detenido preventivamente. Efectivamente, Castiñeiras continuó internado en el Hospital Municipal San Roque de la localidad bonaerense de Dolores, acusado por doble homicidio culposo agravado y lesiones graves culposas del manager y un trompetista de su banda. En paralelo, en el día de ayer, el abogado Miguel Ángel Pierri confirmó que representará al Pepo y ya viajó a la ciudad de Dolores para empezar su trabajo. Pierri fue abogado en el pasado de otros referentes de la Cumbia como Rodrigo Bueno y Ernesto Gauna, más conocido como Pocho La Pantera. No se veía que era Gauna. Pocho La Pantera. Durante la madrugada del sábado y por circunstancias que todavía son materia de investigación, la camioneta Honda CRB blanca, en la que viajaba el cantante junto a la corista Romina Candia, el representante del grupo Ignacio Abolais, Abosalé, ahí mejor dicho, y el trompetista Nicolás Carabajal se despistó y volcó cuando circulaba por el kilómetro ocho y medio de la ruta 63 a la altura de Dolores rumbo a la costa atlántica. El Pepo, al menos en un primer momento, sostuvo que él no manejaba la camioneta, aunque un video filmado pocos minutos antes del accidente, compartido en las redes sociales para salvar a sus seguidores por el día del amigo, lo ubica al volante. Tras el accidente, en el que no hubo otros autos involucrados, Abosalé y Carabajal murieron. Para los investigadores, ambos viajaban en el asiento de atrás. Durante la atención médica, al músico y al acorista en el lugar, el Pepo, alterado y con sangre en la cara, le pidió un cigarrillo al médico. ¿Quién? Tras a decirle que se tranquilice, le pregunta, ¿qué te golpeaste? No, nada, dijo. Si iba manejando Nacho, iba manejando el pibito que está muerto ahí. Bueno, en esta frase nos vamos a detener porque está el video donde el Pepo dice justamente que el que manejaba el auto era uno de los chicos que lo acompañaba. Esto prácticamente es descartado por la fiscal que investiga la causa. Este, puntualmente, es el video donde el Pepo acusa a su compañero que iba en su auto de manejar el auto que parece manejaba él. No, no, yo no fumo, Pepo. Bueno, escuchame. Lo que necesito, lo que necesito, que te tranquilice, ¿sí? Lo que necesito, que te tranquilice, ¿sí? Tranqui. ¿Sí? No, ¿esos de quién son? Listo. Pepo, ¿qué te golpeaste vos? Yo nada, si iba manejando Nacho, boludo, iba manejando el pibito que estaba muerto ahí. Bueno, listo, ya está. Bueno, ya está. Ya está, venite para acá. No vayas para, no vayas para ahí. Venite para este lado, ¿sí? ¿Pero qué estás bien vos? ¿Eh? Me ponte bien, te vio. Sí, me ponte bien. Escuchame, vos tenés, eso, haz eso. Toma. Toma, me ponte. ¿Me voy a diserrar vos? ¿Me voy a diserrar vos? ¿Me voy a diserrar vos? Sí, me voy a diserrar vos.